Ha 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 Es edamami edamami Brrrrrrrr Estoy aquí Ha ha Brrrr What you did What you did What I do What I do I don't need a battle I do I do It's magic like a mine Make go in me ass Fuck me all night Did it Did it Did it You fuck me so good All night She's a boy, I wanna do a boy What you do this night, follow me on beat Bitches, I am sleep, my body is like Nothing, nothing, nothing Share my bikini, they're trapped To my city, hold the knife Kiss me like, queremos I don't need no battles, I wanna have battles Ni que calla a los vatos Money, money, producción Mi círculo es de adicción Che, chico, no está ganando Piensa que es inteligente Pero es uno más de mi gato Chica, adicción, le gana el cabrón No estás en mi lista Mami, ella lo bautiza Perreito, le vomí mi culo Y su amiguito Se disparó Se disparó Purchase your trance today No había tenido un trasero blanco Como el mío No, mami quiere más De ese chico De Rao es poquito Mi gana no me quito Con mi de perrito Un delincuente como Dicotoki Pero un vato como la Rossi De día sea caballero y que de noche me destroce Quiero ese troncote Lo disfrutaré toda la noche Que me lo haga hasta en el coche En el coche Soy una princesa y me tratarás como una reina Queen Suprema Soy cabrona Joda, su cintura es pequeña Ella es cabrona Más bella Más bella y buenota Los chicos los ilusionan Porque ella ya no se ilusionan Las chicas tienen que cuidar a sus hombres Porque su cuerpo es sexy Y hace que sea un desorden Pero te queda claro, mami Me lo comí en su coche Me dijo Chica, lo que están Eh, eh, eh Se lo comía como good gay Fui su Anastasia Gray Se hizo mi Christian Grey Y ahora mi nombre lo dice Cuando te jode Mami, te jode Hablando claro Soy más perra Más de lo que piensan Escribo esto como fuego Ojalá te diga un te quiero Ese chico es closetero Lo siento chica Pero te di en tu ego Ja, ja Mami, ella is here, bitches